Amigos, me rompieron el corazón otra vez Discúlpame por nunca hacerte caso Tengo el corazón hecho mil pedazos Nunca entiendo, yo siempre fracaso Me llamó, me dijo que ya no me quiere Amigos, tengo el corazón dolido Partido, arrepentido de haberla querido Como la quise y ahora no curan mis cicatrices Solo sabes de cariño y romper corazones Estoy encerrado en mi cuarto escribiendo canciones Y a las 4M que nada me fluye Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti Una copa de alcohol para olvidar el dolor Una patita de esa chiquita que te hacen olvidar de todo Aquí traje la botella, yo me enamoré sin culpa Dejaste una huella marcada en todos mis sueños y eso me frustra Ahora mírame como caigo long, el corazón roca por fuera vacilón Ahora dime como salgo de sus ojos sin que caiga en la puta depresión Mezclando pasta y con el lollipop Dando vueltas me dicen yes key Oye amigo, si tú me salvas, te llevaré de esquira por Madrid Tantas lobas buscan besarme, pero preferí a obviarte a ti Ahora que mi cora se derrumba, le dicen cora muerto de marfil Buscando opciones para insistir Aumentan esas ganas de morir Viviendo dentro de una condena Y no creo que pueda vivir así Y a la win, ¿qué te pasa? Segas en las 8 y ya no llegas a casa Fuebleteando con cesárea y va en la plaza Mi madre de hace tiempo ya no descansa Wow, al ganador le ha tocado perder Ahora mira a la que le gusta en hotel y hotel Ok, ya no sé ni qué hacer Con esta mierda que escribiste, será que va a retroceder, yeah Aquí traje la botella Yo me enamoré sin culpa A todas las canciones que compongo salen tristes, pero es por su culpa Ahora mírame como estoy solo Tú me dijiste que el amor ya se murió Ahora dime cómo salgo de sus ojos y que caiga perdido en el alcohol Ya no amor, ya no love, ya tú no lo ves Voy yuelto, fallo, puedo confiar otra vez Pumbando weed en la street, caca mal estrés Lágrimas pa' mamá, volvió a decaer Un botín de medicina, siempre ando enfermo Por la noche te recuerdo, ya casi ni duermo A tu class, ya soy tí, perdí en el intento Y hago weed y tu cara ronda en mi cuaderno Mírame a la cara, ya no quiero que llores Lágrimas de cocodrilo que no rieguen ni flores Estoy llorando por mi corazón, pero nunca mejora Y trato de avanzar, pero tu cara me jode Aquí trae la botella Yo me enamoré sin culpa Dejaste una huella marcada en todos mis sueños y ya no me frustra Ahora mírame como estoy solo Por dentro estoy hippie, por fuera vacilón Ahora dime cómo salgo de sus ojos Pa' no vivir en este punto de prisión Ya ponme en mi estación, no llego en mis ojos Muéntenle a tu primavera, ni siquiera lo intento No me le des carita rota Tuvo un par de veces y ya no se me nota No me apuntes con el calma que ya no hay para Ya dejé los miedos, mírame, tatúe la cara Ya me fui con Wendell de la ciudad tóxica Ya me aprendo a un par de acordes en la armónica Tú y yo, gano yo en tres, tú y yo La vida es una pista y mira cómo fluyo Tú eres la nota que conmigo desafino Ahora tengo una flaca que besa divino Aquí traje la botella Yo me enamoré sin culpa Dejaste una huella marcada en todos mis sueños Y ya no me frustras Según me enamoré sin culpa